¿Todo bien? ¿Descansaste? Tengo un pastor amigo aquí en España que me dijo que la siesta es un principio bíblico. Me mostró dos textos bíblicos donde se habla de siesta como principio. Hacerlo no es mal, ¿verdad? Ahora, vamos a mostrar una imagen que le gusta mucho a Julio Carlos. Él viene de la ciudad donde tiene este ponte, ¿es verdad? No. De su casa él ve el ponte. Ahora, ¿por qué pongo esta imagen antes de todos? Hoy día se habla escuela sabática y ministerio personal como soporte por el discipulado por la misión. Los dos son unidos. Desde el comienzo de la obra adventista era la escuela sabática. Después se ayudó, se puso el ministerio personal, pero en el manual de iglesia son un único ministerio, un único departamento. ¿Qué hace el uno y qué hace el otro por la creación de la misión de la iglesia? Aquí tiene un ponte, tiene dos partes. Uno es la escuela sabática y el otro es el ministerio personal. Sin uno, no sé, ¿cómo se dice? No sé, 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 no sé. El ministerio personal, equipa, organiza el trabajo del discipulado. ¿Es claro? ¿Es claro? ¿Qué hace la escuela sabática? ¿Cómo se hace la escuela sabática? Entrena discípulo, hace discípulo. ¿Qué hace el Ministerio de Personales? Equipa, organiza el trabajo del discípulo. Ahora, quiero compartir tres conceptos, muy brevemente, porque tenemos un plan de hacer una cosita más al fin. Tres conceptos que nos ayudan a comprender la importancia, la absoluta necesidad de trabajar en pequeño grupo en unidad de acciones. Entonces, primer concepto. El manual de iglesia dice que la escuela sabática tiene cuatro objetivos. Dice, la escuela sabática es la estructura fundamental de educación de la Iglesia Adventista del séptimo día. Tiene cuatro objetivos. ¿Sabe los cuales son? No lo sabe. ¿Cómo es posible? ¿Cuáles son los objetivos de la escuela sabática? Juan. Juan amigo, ¿cuáles son? Cuatro objetivos. Confraternización. Ahora, estudio de la palabra. Confraternización. Misión local y misión mundial. Cuatro objetivos. Que nosotros podemos identificar con las tres características de un discípulo. ¿Puede tener el puntador láser? ¿Tiene un puntador láser? ¿No tiene? ¿Tú tienes el puntador láser? No, no está ya. Ok, no tiene. Un discípulo es, según la Biblia, según la palabra de Dios, tiene muchos textos, véela, tiene falta alguno. Juan 17, Hechos 8, Efesios 4, Efesios 1, 3, 6, Colosíes, Filipés, Apocalipsis. En este texto usted descubre tres características de un discípulo. Si usted, si alguno le quiere, ¿qué significa ser un discípulo? Un discípulo es un hombre, una mujer que tiene una relación con Dios. Un discípulo ama a sus hermanos. Un discípulo con sus hermanos sirve, testifica y ama a los hombres. Tres características. Que nosotros tenemos aquí, reach up, apunta arriba. Reach in, apunta adentro. Reach out, apunta. Ahora, no, dentro no, fuera. ¿Cómo se dice? Fuera. Afuera. Tiene un error. Ahora, en la escuela sabática, nosotros necesitamos desarrollar estas tres dimensiones. Con Dios, con los hermanos, reach in y con los demás. Que corresponden a estas tres características. Usted ve aquí, estudios de la Biblia, comunión fraternal, misión local y misión mundial, son los tres características de un discípulo. Practicando estas tres dimensiones, nosotros desarrollamos nuestra característica, nuestra vocación de discípulo. Y ahora vamos a un concepto muy, muy, muy importante. ¿Cuál es la más eficaz escuela de discipulado? ¿Cómo se puede desarrollar al mejor nuestra capacidad de discípulo? ¿Cuál son la didáctica y la pedagogía por desarrollar el discipulado? ¿Es clara la pregunta? ¿Es clara o no es clara? Es clara. La pregunta es clara. La respuesta no sabemos, pero la pregunta es clara. Ahora, tengo aquí un estudio hecho por un gran pedagogista americano, Edgar Dale. Si usted busca en internet este nombre, Edgar Dale, cien, miles de cito, ha sido uno de los más grandes pedagogistas del siglo pasado. Murió más o menos 15 años atrás. Él ha hecho el elenco de los siete factores de aprendizaje. ¿Cuáles son los siete factores de aprendizaje que nosotros utilizamos? El primer, el menos eficaz, no se puede ver, es escuchar. Cuando nosotros escuchamos, es una manera de aprender, solamente el 5, más o menos 5% de lo que escuchamos, mantenemos. Escuchar es bueno porque nos descansa en esta manera, ¿verdad? Yo escucho, yo escucho la radio, yo escucho la televisión, yo escucho todo. Escuchar, pero se dice en Sicilia, ca, entra, na, sale. Segundo principio, la lectura. Cuando nosotros leemos, nosotros no utilizamos el oído, los ojos. Los ojos es mucho más importante por recibir informaciones que el oído. Se han hecho mucha experiencia científica, pedagógica. Cuando nosotros vemos, nosotros recibimos más información de cuando escuchamos. Si usted tiene una persona que ve, explica esta imagen, sin que usted ve la imagen, usted se hace una idea escuchando. Pero cuando la ve, es mucho más clara. Por esta razón, el tercer método de aprendizaje es la audiovisual. Ver y escuchar dona más resultados que solamente escuchar, solamente ver. Después tiene un otro, la demostración lógica. Cuando yo hago todo lo posible por hacer claro, lógico, el concepto es muy fácil, muy posible que nosotros lo mantenemos, lo comprendemos. Pero ahora, mira, son siete, cuatro, los primeros cuatro, solamente el 30%. Ahora vamos a ver el cuarto. El cuarto es la dinámica del grupo, las unidades de acciones. El quinto, gracias, el quinto. El quinto tiene un salto, se dice salto, esto, salto, desde 30 a 50. Hoy día, mi Ica tiene un doctorado en pedagogía, preparando su tesis, la preparó con un equipo. El trabajo de equipo, como estaba explicando antes Gabriel, es el más fructuoso por el aprendizaje. Ahora, Gabriel, tiene también un otro factor en la Biblia. Dios trabaja, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un equipo, es el equipo del universo. Ahora, mira ahora. El trabajo de grupo es más eficaz si nosotros vamos a la aplicación práctica. Cuando se practica lo que nosotros aprendimos, es más eficaz que solamente aprender. Y ahora, escucha bien, ahora vamos a un aspecto importante por la misión. ¿Qué es el aspecto inicial de la misión? ¿Qué dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14? Esto es Mateo 28. Mateo 24, 14. Este Evangelio del Reño será anunciar. ¿Cómo se anuncia? Jesús, dice la hermana White, privilegiaba, se dice privilegiaba el raporto de persona a persona. Por ello, este era el método más eficaz, mirando los ojos de los otros. Y cuando nosotros aprendemos en grupo, Gabriel, ¿tiene el puntador? El puntador lo tiene. Gracias. Porque esto no marcha. Gracias. Ahora mira, mira bien, aquí cuatro, treinta por ciento. Del cuarto al quinto se salta veinti. Del quinto al sexto, quince, el último, es la misma cosa, enseñar a otros. Cuando yo, lo que yo recibí, lo dono, eso es más, es el máximo. Donar estudio bíblico. Yo te miro, porque yo soy, que tú donas estudio bíblico. Cuando tú donas un estudio bíblico, entra en función un principio pedagógico, psicológico. Que yo, donando a los demás, antes de ellos, yo escucho. Si tú seas sordo, se dice sordo. Tú no puedes escuchar lo que los otros dicen, sino con los seños. Pero si tú eres sordo, solamente tú hablas. Tú no escuchas lo que los otros dicen, pero lo que tú dices, lo sientes. Porque lo sientes con los ojos, no con lo oído. Por esta razón, hablar, testificar, pronunciar, predicar, enseñar, es el factor de aprendizaje más poderoso. Y aquí, la escuela sabática tiene una función única. Y ahora vamos un poquito más al interior. Esta mañana, una hermana me dijo, no es aquí, no, ayer. No es aquí, Mercedes. Me dijo que en su iglesia comenzaron a trabajar con la dinámica de grupo, la unidad de acciones. Después, el cuno sentía la nostalgia de volver como se hacía antes. Y agradecen que la escuela sabática sea una lección de teología. Los hermanos escuchan solamente. Pero escuchando solamente, solamente el 5% permanece. Cuando en el grupo se participa en el diálogo, se llega al 50%. Cuando se comparte con los demás lo que hemos aprendido, llegamos al 90%. Por esta razón, enseñar es un don del Espíritu Santo por el crecimiento personal. Lo que se entrega a donar estudio bíblico, a enseñar la palabra de Dios, son lo que más de todo aprende la parábola de Dios. Yo no sé si usted ha hecho esta experiencia. Para mí ha sido una experiencia repetida. Cuando yo estoy donando un estudio bíblico, el Espíritu Santo me da una idea que se fixa. Yo la recibo y yo la dono. Se fixa en mi mente. Mucha es veridad bíblica. Yo la he aprendido donando estudio bíblico. ¿Tiene alguno que ha hecho esta experiencia? Esta es la ley de aprendizaje de Dios. Por esta razón, la Biblia dice, tiene uno que puede leer uno del último texto de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Cuando alguno es pronto, yo dono el micrófono. Ok, escuchad. El Espíritu y la esposa dicen, ven, el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. El que oye, diga, ven. Bien, oír solamente y no pronunciar, donar lo que yo recibí, no nos permite desarrollarnos y crecer. Este es un principio que se puede realizar más de todo en un pequeño grupo. ¿Es claro? ¿Es claro o no? Ahora, solamente unidad de acción y pequeño grupo. ¿Qué dice Carlos? Solamente. Gabriel, solamente pequeño grupo. ¿No es de acuerdo? Ahora, vamos adelante, el último concepto. Después termino. Los últimos tres son los más importantes. En 30 puntos tienes toda la sabiduría, toda la pedagogía, toda la capacitación de crecer como discípulo. Vamos adelante. Ahora, el último concepto. Bueno, esto es extremadamente importante. Después termino. Yo quiero que usted va a leer este texto. Este texto ha sido el texto base con un texto del Antiguo Testamento de Proverbios por un doctor judío, pero judío cristiano, que ganó el premio Nobel. Se dice premio Nobel. Este texto es en el corazón del Epístolo a los Humanos. Mira bien. ¿Qué dice este texto? Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que de tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. La salvación, la experiencia de la salvación no es solamente creer, es también confesar. Confesar con su boca. Si tú confesas con tu boca, tú pronuncias palabra y tú crees, tú vivirás la experiencia de la salvación. Ahora mira, este es solamente el versículo 9. Ahora vamos a leer el 10, que en alguna manera es más importante. Dice, ¿por qué? Ahora mira bien. Vamos a ver la diferencia. porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia. Ahora, tiene una repetición del versículo precedente, pero tiene un aprofundizaje. La justicia es por la fe. Se cree con el corazón. Se cree por obtener justificación. Pero mira ahora, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. La experiencia de la salvación es una experiencia que se alcanza compartiendo la justicia y la fe. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Ahora, tiene la naturaleza, un ejemplo fantástico. Yo no sé por qué, pero es interesante que esta experiencia, que este ejemplo es en la tierra de Israel. Usted sabe que en Israel tienes dos mares. ¿Se dice mar? Dos mar. Uno es el mar muerto, el otro es el mar de Galilea. En realidad no son mar, son lago. ¿Se dice lago? Uno es muerto, el otro es viviente. ¿Usted sabe cuál es la razón porque uno es muerto y el otro es viviente? Por favor. El mar muerto recibe y no dona. El mar de Galilea recibe y dona. Y dona más de lo que recibe. Ahora, porque nosotros hoy día sabemos que cada año el mar de Galilea baja de 12, 13 centímetros. Dona más de lo que recibe. Significa que donando, ¿se dice donando? Verdaderamente se recibe. Ahora, en el grupo de la escuela sabática nosotros tenemos la posibilidad de recibir y de compartir, de escuchar por creer y de confesar lo que creímos al pequeño grupo. Si un grupo de la escuela sabática es un lugar donde se recibe y se dona, yo aprendo en el grupo a compartir con los demás. Si en el grupo de la escuela sabática yo polemizo, discuto, contradico, yo aprendo cuando encuentro un católico o un otro creyente a contestar. Si yo aprendo a discutir, discutiendo, yo discuto y contesto. Si yo aprendo a confesar mi fe y mi salvación con los demás, yo participo con una confesión, con un testimonio. Si en el grupo de la escuela sabática yo no hablo, escucho solamente, yo aprendo una fe que es solamente escuchar y no hablar. Claro. ¿Es claro o no es claro? Gabriel, yo termine. de nuevo el puente. Este puente, si usted quiere hacer una cosita que a Julio Carlos le gusta, hace la foto de este puente, hace un cuadro, lo pone en su cama. Este puente para mí ha sido un gran ayuda a explicar las unidades de acción de la escuela sabática. El puente me ayuda a transmitir de mi parte a los demás lo que yo he recibido. muy bien, muchas gracias pastor Paolo Benigni. de la escuela. Gracias por ver el video.